Los cuerpos de dos de los trabajadores de la construcción fueron recuperados del lugar del colapso del puente Francis Scott Key, aquí a mis espaldas, este miércoles por la tarde. Según las autoridades de Maryland, los hombres fueron localizados dentro de una camioneta roja casi ocho metros de profundidad. Las identidades de los cuerpos son Alejandro Hernández Fuentes, 35 años de México, y Dorleán Castillo Cabrera, 26 años de Guatemala. Recordamos que todos los desaparecidos son hispanos que trabajan en la construcción y trabajaban sobre el puente al momento del colapso. Cuatro cuerpos aún no fueron encontrados, pero las autoridades dijeron que los buzos ya no pueden acceder al área donde creen que quedan más vehículos y víctimas. Según los escaneos de sonar, los vehículos están encerrados en la superestructura y el concreto del puente. Todo esto significa que los funcionarios ahora planean pasar a una operación de limpieza retirando los escombros. Una vez que se complete y los vehículos sean accesibles, los buzos regresarán para buscar los cuerpos, dijo la policía. Entretanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recuperó datos de registrador de viaje de la nave que los funcionarios describen como esencialmente la caja negra del barco. Esto podría revelar lo que realmente pasó al buque de allí. Jacopo Luzzi, Boss de America, Baltimore, para la prensa grafica.